Hola, ¿qué tal? Ya ando aquí buscando el primer geocache. Como ves, es una zona de rocas, así que me va a costar igual un poco encontrarlo. Una cosa que se me había olvidado es qué es lo que debemos llevar en la mochila o con nosotros. Cada vez que vayamos a buscar un geocache. Venga, ahora te lo enseño y seguimos con la búsqueda. Y esto es todo lo que no nos puede faltar cada vez que vayamos a buscar un geocache. Aparte del GPS o el teléfono móvil para localizar la ubicación, tenemos que llevar algún regalo, porque siempre hay que dejar, bueno, siempre, siempre que queramos, o sea, hay que coger un juguete o regalo que haya dentro de la caja y dejar otro de igual o más valor. Yo lo que hago es, cojo cualquier cosa y me la guardo, y ese pequeño tesoro pues lo llevo al siguiente geocache y lo meto dentro si es que cabe. Pero bueno, eso, hay que llevar unos regalitos siempre en la mochila, un lápiz o un boli para escribir en el registro de localizaciones, una bolsa también para recoger la basura, y bueno, lleva siempre el lápiz y boli porque, por si acaso no te funciona el boli, pues bueno, el lápiz siempre va a estar ahí. Vamos con la localización, a ver si encontramos este tesoro. Vamos a abrir la aplicación y empezamos a buscar el geocache que está aquí cerca. Pulsamos aquí en la parte derecha de arriba en PESO, una especie de diana. Vale, ya nos ha localizado en nuestra posición. Y nos dice que tenemos el geocache ahí cerca. Pulsamos sobre él. Como ves es una zona de rocas, me va a costar. Es un geocache tradicional. Estos son, este tipo es los que podemos ver, los que tenemos la aplicación básica. Luego la Premium te muestra muchos más. Pues es el geocache más común, navega hasta la ubicación, busca el contenedor escondido. Este geocache tiene una dificultad mayor de 2.0, por lo tanto vamos a tener que pasarlos al Premium para encontrarlo. Vale, yo lo que voy a hacer es ir hacia donde él y encontrarlo, aquí entre las piedras. Este va a ser difícil. Pues el punto azul ya se mueve. Esto, si hubiese traído el GPS, le puedo pasar las coordenadas. Y que me dé el punto exacto. Lo que vamos a hacer es ir a este punto e intentar localizarlo. Voy a poner la cámara para que veáis lo difícil que es esta zona. Si vemos que un geocache como este no podemos localizarlo, lo único que tenemos que hacer es ir a geocaching.com, a la página web, y buscar la información sobre él. Vamos al mapa. Pulsamos al GPS. Esa especie de diana que tenemos a parte derecha. Search this area. Ahí está. Pulsamos sobre él y ya podemos leer todos los comentarios y descripción del que ha creado el geocache. Como ves, todo son piedras. Lo que tengo que hacer es situarme encima del geocache, en el mapa, y buscarlo. Ahí está. No sé si veis un poco de plástico. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está. Qué buena. Ahí está. Vamos a ver lo que tiene. Vamos a ponerlo en un sitio cómodo. Aquí está. Como ves, tiene un bolígrafo, un papel para escribir. ¡Buah! Aquí, ¡uh! Este papel que está hecho un cristo. Unos regalitos. Una moneda. Ahí está. Esto es un antiguo tazo, parece. Vamos a abrir el papel a ver qué es lo que pone. Aquí están los últimos... buscadores de geocaches que han estado por aquí. Ahora pondré mi nombre también, mi usuario en geocaching.com. Parece que aquí no ha pasado nadie desde hace más de un año. Venga. Voy a ponerlo. Vale, ya lo he puesto. Ya está, con la rayita de separación. Pues nada, eso es todo. Aquí no voy a dejar ningún regalo, porque no me gustan los que hay. Los dejaré aquí. Y, bueno, pues seguimos. Vamos a por el siguiente geocache. Bueno, pues ya está el primer geocache cogido. No todos los vamos a encontrar en las cimas de las montañas. Normalmente son más accesibles. Ahora vamos a por el segundo y el tercero, a ver qué tal se nos da el día. Venga, un saludo y seguimos. Vale, ya vamos a por el tercer geocache. Está aquí cerca. Este, como ves, se marca en verde en el mapa. Lo que sí vamos a poder hacer es navegar hasta él. A ver, vamos a pinchar sobre el nombre. Gentilsubi. Y nada, lo único que tenemos que hacer es ir en línea recta hasta el geocache. Bueno, estoy debajo de un puente de roca. Gentilsubi, muy chulo. Vea, os lo voy a mostrar. Y ya me pongo a buscar el geocache. Vea, qué sitio más espectacular. Pues nada, por aquí tiene que estar el geocache. Me pongo a buscarlo y te lo muestro, si es que lo encuentro. Me está costando la leche. He andado por todas esas rocas. Aquí todo es maleza. No encuentro nada. Voy a seguir un poco y si no lo encuentro, pues tendremos que dejarlo. A ver. Mira, mira. Ya he encontrado el sitio donde está. Abajo de estas piedras. Luego las vuelvo a poner. No lo he abierto aún, pero... Ahí está. Es pequeñito. Geocaching. Geocaching. A ver qué es lo que nos encontramos dentro. Nada. Pues solo hay una figurita. Mira qué chula. Igual lo que hago es cambiarla por el collar de antes. Pues sí. Si me cabe aquí el collar, yo creo que sí. Ahí va. Ahí dentro hay un papel. A ver qué es lo que pone. Bueno, pues para variar, otro papel que está húmedo. A ver si lo puedo abrir. Dios, me ha costado más sacarlo de la caja que encontrar el geocache. Parece que hace un mes han estado por aquí. A ver cuándo fue la primera vez. Gentil Shubi. También está creado por Nomadak. Y en 2016. Vale. Voy a ver si consigo escribir algo aquí. No sé. No está muy bien este papel. Ya he conseguido escribir algo. Y ahora, pues nada. Nos toca dejar el duende aquí dentro. Y me llevo la figura esta. ¡Hala! Ya hemos terminado la jornada con tres geocaches localizados. Un saludo y vamos por la siguiente lección. ¡Hala!